Si os estáis mirando, os voy a explicar que somos voluntarias del movimiento Extinción Rebelión. Este movimiento muestra respeto a todas y todos. Damos la bienvenida a todos y cada parte de nosotras. Somos un movimiento radicalmente no violento. Tanto física como verbalmente. No llevamos ningún tipo de armas. No nos escondemos, no escondemos nuestras caras. No hacemos uso de ningún tipo de droga durante nuestras demostraciones. Estamos hoy aquí luchando por la justicia climática. Demandamos a nuestros gobiernos y a los medios de comunicación que digan la verdad. Exigimos no tener más emisiones de carbono para 2025. Y por último, demandamos asambleas de ciudadanos. Demandamos tener el poder para poder salvaguardar nuestro futuro y el futuro de nuestros niños. ¡Extinción! ¡Revenios! ¡Extinción! ¡Revenios! ¡Extinción! ¡Revenios! ¡I Love You! ¡Os Quiero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!